un medio de 64 para hallarlo primero se baja la fracción que esté ahí así igualito el de siempre baja como multiplicación y ahora el mismo número el mismo 64 ahora como hay acá una multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo y de arriba conviene elegir el 64 porque 64 entre 2 es una división exacta por eso 64 entre 2 lo divides y sale 32 32 multiplicas por el 1 que está arriba 32 por 1 32 respuesta